Muy buenas a todos, saludos y bienvenidos al canal, bienvenidos a Cyberpunk, que no es una misión de Phantom Liberty. Gente VIP, nos piden que subamos al brazo de la grúa, llevamos un buen tiroteo con esta gente, nos hemos quedado sin balas. Cruz a la azotea. Hay que matar a esta gente. No vine aquí para esta mierda. Tío, espírate, si no viniste para esto. Tío, que te mueras ya, hombre. ¿Cuántas balas tenemos? Temos 360 y pico. Bueno, o sea que algo hemos ido pillando. A poquito a poco, a ver si te mueres. Y también. Y tú también, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que te voy a hacer yo a ti, hombre. Darte bien por el culo. Bueno, vamos a coger todo lo que nos den, que seguro que, como decimos, algo de munición habrá. Vale, supongo que estos robots son los buenos, ¿no? No, 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 no. Dos menos. El tercero que está ahí. ¡Listo! Joder, muérete ya. Pues eso mismo digo yo a veces, ¿no? Y no me hacéis caso. No me hacéis caso. Tengo una cosita bien gorda para mí. ¡Tengo una cosita bien gorda para mí! ¡Tengo una cosita bien gorda para mí! ¡Pillo la escopeta! ¡Voy a sacarte las tripas! ¡Vale! ¡Ah! No le hemos dado. Ya no hay más. Continúa. Ya no hay más. No vea cómo reparte la escopetita esta, ¿eh? Lo malo es que es un poco lenta disparando. Vale. ¿Para dónde? A los riesgos y no dispares al Tum Tum. Son agentes de los nuevos Estados Unidos, no enemigos. ¡Vada esa zorra! Vale. A ver, pero ¿dónde estás? Madre mía. Es que si le metes en... ...el muchazo en toda la boca... ...vaya tela la que se lleva. ¡Despedazada! ¡Voy a sacarte las tripas! ¡Joder! ¡Ven! ¡Venga, morre! ¡Es tú, gala! ¡No tanto como mi rabo! ¡Vene! Si piensas en lo duro que es... ...en lo dura que te crees que eres... ¡Uy, pero a ver! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. ¿Dónde estás, tío? Vale. Pues así, mira. Me has ayudado casi a no dejarme nada. Venga, continuamos. ¡No! ¡No! Ni cago, tío, en todo lo que se menea. Venga, aquí se reanuda. Vale, desde aquí, ¿no? Tenemos que... ¡No! Que no le he dado. Primero te cortaré los dedos. Sí. Pero yo te cortaré a ti los huevos. Si tú solo me cortas los dedos, ¿quién gana y quién pierde, amigo? Dímelo tú. ¡Ah! ¡Ah! ¡Planqueadla! ¡Hole! ¡Eso intento! ¡Quiña la escopeta! ¿Ves la familia? ¡Oye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Caca, señores! Venga, ahora sí Ya hemos frito a los mismos De antes Vamos a recoger sus cosas Que somos muy ordenados nosotros Venga, estoy a la misma pillante No sé ni lo que hay, pero es igual Es igual, es que da igual lo que sea Pero la cuestión es Este aún se está retorciendo Vale, por aquí ya no hay nada No sé qué es Se retorce, pero no se le puede tocar Vale, por aquí De momento no vemos nada A ver si está... ¡Eh! ¡Que soy yo! ¡No te muevas! ¿Quién eres? Tienes cinco segundos Rosalind Myers Tienes delante la solución a tus problemas Me llamo V ¡Joder! ¡A hostias, tía! ¡Larguémonos! Tenía que ser así a hostias Que lo confirmaras Bueno, parece que tenemos que largarnos ¿No? ¡Acabemos los todos! ¡Que no quede ni uno! ¡Las balas hay que esquivarlas! ¡Por cierto! ¡Uf! Vale, no venga Por esta otra puerta A ver si podemos... ¡Eh! ¿Qué ha pasado, tío? ¡No! ¡No! Venga, hay que ir quitando Hay que ir quitando gente Evidentemente Poco a poco ¿Veis? ¡Oh! Si hace falta Machacar al cabroncete este Hay que ir tirando de pipa Te hace daño además Esta pipa, ¿eh? Por lo que veo Está claro que este Tiene mucha vida No, venga Ya le va quedando poco, ¿eh? Ahí estamos Venga, ¿quién más? ¿Usted quiere morir? Bien Hay más Aquí no sobreviviremos ¡Ataque! Venga, otro menos Yo también tengo Unas cositas para vosotros ¡No se atraparán! ¡Ale, cargamos! ¡Ale, cargamos! ¡Ale, cargamos! ¡Ale, cargamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy recargando! ¡Eche de desvalar! ¡Ah! ¡Se han parado para remanjar a por ellos! ¡Eh, sí! No te preocupes Que ya estamos yendo a por ellos ¡Venga! ¿Y tú qué vas a hacer? Vale Vale ¿Y eso para dónde es? ¿Por aquí? Estoy en contacto con Somber Está a salvo Además nos ha encontrado un refugio Somber Estaba preocupada por ella Había olvidado que siempre cae de pie Habéis tenido muchísima suerte A lo mejor la has traído tú La suerte, hombre, seguro No lo dudes Siempre traigo yo la suerte Vamos, presidenta No te quedes atrás Venga, recargamos nuestras armas Toda mi gente ha muerto Toda tu gente Y la que no era tu gente también Es una pesadilla Así que, despiértame Ojalá fuera tan fácil No tienes ni idea de hasta dónde llega esto Nos hackearon Y eso significa que Hansen tenía ayuda de Washington El gobierno está al tanto del accidente Eso seguro Lo habrán mapeado por satélite Y nos habrán visto caer en Doctown A menos que A menos que el complot llegue más lejos Municiones Hansen está difundiendo su propaganda ahora mismo Sin duda A los nuestros les costará aún más cruzar la frontera Tira, tira Te ayudaremos a superar esto Pero no olvides que estoy aquí Tú Y Somber Te sacaremos de este embrollo Gracias, Ubi Nos ceñiremos al plan Y después Ya veremos Eso mismo ¿Qué? Te pusiste un pincho infectado Tengo un rastreador subcutáneo Necesito quitármelo ya Está cerca de una arteria En un lugar delicado Necesito tu ayuda Coger, Cristal Supongo que sabes lo que haces Esto te va a doler De dónde sacaste Ese rastreador ¿Le ponen un chip a la presidenta? ¿Qué cosa más rara? Es por precaución Por si algún día me diese por mandar a la mierda A la Casa Blanca E irme de farra ¿Puedes ayudarme? Supongo que sabes lo que haces Supongo que sabes lo que haces Sin el rastreador estarás sola Bueno Estás tú aquí Piensa en tus enemigos Cierra los ojos Piensa en algún cabrón al que odies Siempre ayuda La vista es larga Mejor todavía Espera Eso es Un ron Rápido Acaba ya Quitar el rastreador Ha cubierto ya Vaya que si nos están rastreando ¿Sabes? Por poco V Estoy aquí Justo a tiempo ¿Sigues de una pieza? De momento sí Luego Ya veremos Tenéis que llegar a lo más alto del edificio Hasta luego Somber está conectada Dice que hay que subir más Vale Detrás de ti Al fin y al cabo Es tu ciudad Es tu ciudad Dice Los perros de cartos han detectado No os paréis Tenemos que irnos Ahora ¿Cómo que ha apagado? No podemos forzar esa puerta Lo siento V Mi magia no sirve en este caso Necesitamos energía Hay un hueco de mantenimiento Con una caja de fusibles cerca Sigue el andamio Dice que tengo que encender las luces Tardaré un minuto Vale Me mantendré a cubierto ¿Qué andamio tío? ¿De qué hablas? Vale Venga A ver si encontramos El generador Ahora me tengo que decir Que es algo repetitivo Que cada vez que haya que coger Un ascensor A su vez Tengamos que Activar un generador ¿No parece? Función Venga Menos mal Que por lo menos ¿Crees que funcionará? Mal sitio Para quedarnos atrapadas Solo hay una forma De averiguarlo Venga Subimos hasta la planta 23 ¿Qué probabilidad hay De que un transeúnte aleatorio Vea un ascensor en movimiento En un hotel abandonado? Vale Dejaré el análisis De datos a Somber Los cabroncetes Están inquietos Sus sensores Son avanzados Siento presidenta Si nos han detectado Esto se llenará de gente En un momento Ese arma que llevas Eres experta en drones Me gusta tu arma Presidenta Y además experta en drones De todo se aprende En el ejército Aunque sea por las malas Solo hay una forma segura De superar a este modelo Correr Forma segura Me parece un poco Incompatible con... Alto Drone A tu izquierda Controlado de forma remota Si lo toco Delataré vuestra posición Será mejor evitarlo El restaurante Hay un punto de acceso A la subred Si te conectas Puedo meter Algunas lecturas hostiles Falsas Para distraer a los drones Puedo hacerlo Vale, a ver si vemos Vale, a ver si vemos ¿Por qué? Menuda estupidez Ha funcionado, ¿no? Tu vida no es la única Que está en juego, V Cuatro ruedas, dos asientos Nos vale Vale, aquí abajo tenemos gente Vale, cuatro ruedas, dos asientos Nos vale A ver si se puede Ese, matar Pero no dejes ahí No dejes las cositas Hombre, que a mí me viene muy bien Todo lo que... Todo lo que ellos tienen Venga, dos menos Venga, dos menos Por los pelos, tío Yo creo que iría por el más fuerte Vale, vamos a dejar que bajen Uno menos por allí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué da alguien? ¡No! Mira que lo teníamos ya Venga, este lo tenemos Vale, ahora viene cuando aparecía más gente por ahí encima ¿No? De todas maneras Aquí me salen más Maldito dron Venga, aquí volvemos a salir Y en teoría Nos van a ver Deberías sabértelos cargar Y nada te desee ¡Tracatelo a todos! ¡Acabemos por ellos! Venga, ese está listo Vamos a cambiar de arma Por favor Tenemos que coger el coche En realidad Vamos a ver si con el arma del gigantón este Ah, tío Pero es que se Las frituras tienen que ir de una en una Si no se te queman las cosas El dron también me está disparando Es que ya está bien, tío Igual lo que tenemos que hacer es Retroceder Vale, ¿dónde está su arma, tío? ¿Ya estamos perdiendo el tiempo? ¿Dónde está su arma? Franco tirador ¡Cángatelo! Franco tirador, tío Para arriba que me voy Me cago en su puñetera madre, tío No veo nada, tío No me van a rodear ¡Venga, hombre! Te falta técnica Pero el método funciona Venga, ¿quién más, tío? ¡Joder! Insisto, tío Quiero el arma del capullo este Y no está, tío O sea, este paso me pierdes, tío Otra vez Vale, ¿y si nos subimos ya en el coche, qué? ¿Estás bien, V? No, tío No, no, no Es que me fríe vivo, tío Me fríe vivo y no me dejan curarme Vamos, curate, curate Bien Es que no puedo, tío No puedo Ah, tío Un golpe más y nos matan, ¿sabes? Estamos Jodidos, eh Guardar No puedes en combate Esto de que no podamos curarnos, tío A mí me toca las narices, tío ¿Qué quieres que te diga, eh? Claro, el dron no es tonto, ¿no? De alguna manera Busca Busca el ángulo, ¿sabes? Bueno, que me va a matar, ¿eh? Hostia, tío Madre mía Puto dron este En todo porque no he encontrado el arma del gigantón ese Que ha desaparecido, tío Cuando antes estaba ahí Porque con ese fusil, tío Esa metralleta Esto hubiera sido muy distinto, ¿eh? Venga, hombre ¡Vamos! Vale A ver, ¿no teníamos que subir en el coche? Sí, tío Pues vámonos de aquí Ya ¡Vamos! Encima, el coche este que va Súper bien, ¿eh? El mejor coche del juego, señores Nos han dado Las calles están abarrotadas Tendréis que ir por debajo ¿Literalmente? Usar los antiguos túneles del metro La estación estercana está bajo un centro de exposiciones Vale Madre mía Sí, claro, piérdelos Dice No tienes tu fe, tío Que esto que ni gira Ni nada Ni nada Ni gira Ni corre Derrapa A la presidenta Ya le han arrancado una puerta Encima con esta Gente dando por culo Atrancándonos Depístalo A ver, tío No lo veo claro yo esto ¿Dónde nos estamos metiendo? Podría haber sido peor Larguémonos de aquí No, podría haber sido no Si nos pillan aquí Nos liquidan Es que va Es que va a ser peor Joder, macho Lo único bueno, tío Es que podemos atropellarlos, ¿sabes? Lo único, ¿eh? Ya me veo El coche este ya ardiendo Nada, tío Estamos muertos, señores Estamos muertos ¿Pero qué es esto, tío? Lo voy a dejar aquí Porque esto no puede seguir Espero que estéis sufriendo Tanto como yo Bienvenidos a Cyberpunk Phantom Liberty Esta misión parece que no se termina nunca Dios Pero qué tensión, ¿eh? Tengo un calor que me muero Dejadme un buen like Si queréis que la podamos terminar En otro momento Suscribiros Y como os digo siempre No perdáis esa oportunidad De haceros miembros del canal Para tener acceso anticipado A contenido exclusivo Con mucha suerte Y nos vemos en los próximos vídeos Con muchas más aventuras